Hola, hoy te vamos a mostrar dos ideas de delineado para San Valentín. Para el primero necesitamos delineadores de colores y un labial nude. Vas a dibujar tu delineado habitual y lo vas a complementar con corazones de colores alrededor. Vas a dibujar una línea encima de tu delineado con algún color. Y aplicas labial, ya sea rosa o nude, máscara de pestañas y listo. Ahora vamos con la segunda opción. Delineadores glitter y labial. Realiza tu delineado dejando la colita un poco más larga de lo habitual. Ahora dibuja un segundo delineado en la parte de abajo. De la colita del delineado de arriba va a salir un corazón. Así. Ahora complementa con máscara de pestañas. Y labial rojo. Esto para darle un efecto más dramático. Cuéntanos, ¿cuál fue tu preferido? ¿El primero? ¿O el segundo? möchte un poco mejor. ¡Hola! Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué? Gracias por ver el video.